El extranjero deportado era buscado por las autoridades de su país por la presunta participación en un delito de homicidio calificado ocurrido en 2017. Núñez Fuentes fue remitido a la Policía de Migración el lunes 17 de diciembre de este año por la denegatoria de extradición dictada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur en Corredores. Una vez finalizadas las acciones administrativas de deportación, el mismo, previa coordinación con las autoridades migratorias de la República de Panamá fue deportado. La entrega del extranjero se realizó en horas de la mañana el fin de semana bajo un fuerte despliegue policial de seguridad por el perfil del deportado con colaboración de la Fuerza Pública de la Región Sur. En nuestro país, Núñez Fuentes fue investigado en el 2014 por el delito de homicidio calificado y en 2017 por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio.